Hola, hola mis chulis Buen día Venimos con el Young Journal Vamos a hacer un reto Bueno, vamos a hacer, no, ya lo hicimos Puse las inscripciones por mi Instagram Y por aquí no la puse, sí, por aquí lo puse por comunidad ¿Vale? Si queréis seguirme en Instagram Que es donde pongo algunas cositas que a veces no pongo aquí Entonces si queréis seguirme, ¿vale? Os lo dejo por pantalla Y en este caso va a ser un reto relacionado con el mar Es para poner en nuestro Young Journal, ¿vale? Y a continuación os voy a dejar el paso a paso de cómo lo hago yo Os dejo en la cajita de información los enlaces a los canales o redes de mis compañeras de reto Que esta vez somos bastantes, ¿eh? Esta vez se ha animado más gente Y bueno, pues os animo a participar que haremos más retos Y no tener miedo Porque mucha gente no participa por miedo No vamos a mandar a nadie, ¿eh? Esto, el reto es personal Para compartir en nuestras redes, canales, lo que tengamos Y si no tenéis redes ni canales Pues nada, si no lo queréis compartir No se comparte, no pasa nada Pero es, yo creo que con estos retos Nos vamos superando a nosotras mismas ¿Vale? Entonces os animo a participar en los próximos Que habrá más, habrá más Pues nada, mis chulis, vamos allá Si os interesa, quedaros a ver el vídeo Bueno, mis chulis Pues empezamos con una caja de campurrianas No estoy haciendo publicidad, ¿eh? No me pagan nada Bueno, vamos a reciclar esta caja Que es, me gusta porque es cartón muy finito Entonces voy a reciclar este cartón Bueno, mirad Corté dos trozos A ver, corté un trozo de 10,5 por 14 Y otro trozo que va a ser para el tag De 8,5 por 14, ¿vale? Bueno, pues estos dos trocitos En la parte de atrás no le voy a poner nada En el soporte, en el tag Sí, porque se va a ver Entonces voy a forrar Los dos trozos con papel de libro Bueno, pues mirad Este, no sé si ponerle este a la base Voy a hacer una base y un portatá Una base con un bolsillito Y un portatá Bueno, no os dije Esperad que no os dije Bueno, por los requisitos del reto En el reto yo pedía Que se utilizaran estos elementos Una concha Un bolsillo transparente Da igual que sea velum Que sea acetato Lo que sea Arena Una gaviota Un tag Pasta o gueso Embossing en caliente O si no, brillitos Tintas en spray Una estrella de mar Y una cinta Un hilo O un lazo Y luego podemos utilizar Todas las cosas que queramos ¿Vale? Pero eso Esos elementos Es requisito indispensable Utilizarlos Bueno, pues lo que os digo Yo me vais a ver En cámara rápida Que voy a forrar La base Y voy a forrar También el tag Por delante y por detrás Vamos allá Bueno, por si os preguntáis Que me vais a preguntar seguro ¿Cómo hice estos dibujos En el papel de libro? Y fue con flores naturales Y bueno Poniéndolas encima Y dándole golpes Y quedan impresas Como si fuese un sello ¿Vale? Yo no sé si os lo enseñé Pero por si no os lo enseñé Os lo digo ¿Vale? Pues ahora le voy a poner Un bolsillo de acetato Tengo por aquí el acetato Y yo lo que le voy a hacer Para que quede más fuerte Es hacer una doblez En el acetato ¿Vale? Para que Para meter y quitar las cosas Pues nos quede más reforzado Este trozo Lo voy a pegar Con block Y de esta forma Nos quedará más fuerte Ahora voy a coger la medida Voy a dejarle medio centímetro A cada lado Aproximadamente ¡Suscríbete! 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 Y ya tenemos el bolsillo listo Ya nos queda el bolsillo listo Para meter el tag Por finalizado Ya tenemos uno de los requisitos Que era poner un bolsillo transparente ¿Vale? Vamos ahora a por el Bueno Como tenemos que utilizar pasta o gueso Aquí Donde pone la publicidad del cartón Le voy a echar gueso Y por detrás Luego De 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 trabajar en el tag Voy a pegarle Esta tarjetita Que imprimí yo Y se la pegaré aquí Para escribir en ella Y bueno Para echar el gueso Voy a utilizar A ver Ese pincel Ese otro Voy a A ver En un principio Con este Pero Vamos a ver Como queda Vamos a darle Una buena capa Pues simulando Las olas del mar Por ejemplo Y como tenemos que utilizar arena Pues estoy pensando Que se la voy a echar Ya por encima Un poquito de arena ¿Vale? Voy a simular El mar Y la playa Esto será la arena Y eso será el mar Bueno Creo que ya es suficiente Por si no Después No va a entrar bien En el bolsillo Mira En este botecito Tengo arena Y voy A echar ya Un poquito de arena Que era Uno de los requisitos Que teníamos Después Después echaré Pegamento Y le pegaré Un poquito más Pero bueno La que se pegue ahora Con el gueso Pues ya queda Pegada Según quede Después Hago de una manera O de otra Y me voy A entrar Un poquito En el mar Para que quede También arena Por ahí Bueno Ahora dejaremos secar Y luego Echaremos pegamento Y otra capita De arena Bueno Mis chulis Ya lo llevé Para abajo Y ya está seco Que hace buen tiempo Bueno A ver Vamos a seguir Y voy a darle color Antes de De seguir con la arena Y demás Pues voy a dar color Entonces tengo aquí Una serie de De pinturas Bueno pues tengo Esta de Heidi Suá Ya me la visteis Usar Todas estas Esta es El Sweet Mint De Heidi Suá Esta es La Baby Blue De Carroquet Esta es No sé las que usaré Pero son las que tengo aquí Para De Jane De Jane Davenport Fresh Air Aire fresco Más A ver Las que me van así Más con el mar Bueno esta la tengo Sin estrenar Esta si que no me la habéis visto A ver Bueno Ya Pues esta es la de Distress Oxide La Broken China Bueno hay que agitarlas todas Esta es la de Lindis Moon Shadow Mist Golden Doubloom Doublooms Golden Doublooms Bueno voy a agitar todas Tengo esta de Distress Mica Spray La Tanish Brass Y tengo esta de Nubo Sparkle Spray Vale Porque uno de los requisitos Era utilizar Embossing en caliente O brillos Bueno Pues yo le voy a poner Brillitos por todo Vale En vez de embossing Bueno pues me vais a ver Utilizar Voy a poner unos Unas hojitas De estas de De libro Por aquí Y bueno Música 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 Gracias por ver el video Bueno y para retocar las esquinas lo voy a hacer ahora Porque le voy a poner color Entonces con esta troqueladora de la parte de ángulo Pues le hago la formita del tag Así Mirad Así queda, ¿veis? Bueno, pues ya tenemos la forma del tag Queda muy bien, después se entintaré Y ahora lo que voy a hacer, bueno Un apunte Un apunte Que me vais a hacer la comprita Si a veces me preguntáis Bueno, ¿y dónde vas a utilizar todas esas compras? Mirad, recientemente compré este nubo Que el shimmer o sparkle spray pone Bueno, pues deciros Que es una pasada El glitter que da Mirad No sé si la cámara le hace justicia Pero es una pasada, ¿eh? Yo creo que no tuve ningún spray nunca Que diera ese, bueno, ese efecto, ¿eh? Me encanta Es de nubo Sparkle spray pone Bueno, me encanta, ¿eh? Me encanta Bueno, ¿qué voy a hacer? Mirad hasta el papel del libro ¿Cómo quedó? Una pasada, ¿eh? Qué chulada Todo con brilli brilli Por todos lados Como a mí me gusta Bueno, a ver, mirad Voy ahora a darle un poco de cola blanca Voy a echar en un botecito En este que tengo aquí Voy a echar un poco de cola blanca Y voy a echarle arena Para que me dé Bueno, pues el color de la arena Bueno, no sé si darlo ya así Casi que sí Así, ¿vale? Voy a darlo ya así Y con el pincel le voy dando y listo Y ahora voy a echar arena por encima Por supuesto, en la bandeja Y lo llevaré para abajo Para secar al aire libre Que no me gusta utilizar la pistola mucho La pistola de calor Me gusta más que se tome su tiempo a secar, ¿vale? Bueno, pues arena por encima Bastante Que luego le quitaremos el sobrante Vale Pues así lo voy a dejar secar Y para vosotros un ratito nada más Y seguimos, ¿vale? En deciros, mirad Deciros que ya hemos utilizado El bolsillo transparente En el tag O en el porta tag El bolsillo transparente La arena El tag Que es este La pasta o gaso Que se la echamos por abajo El embossing en caliente No lo hicimos Pero hicimos brillo Y le pondré alguno más Las cintas en spray Acabamos de utilizarlas Y es lo que tenemos Aún nos faltan varias cositas Vamos Vamos entonces a dejar secar Y volvemos Bueno, ya lo tenemos seco Y con la arena pegadita Después ya vacío la arena Bueno, pues mirad Como ha quedado Chulísimo Chulísimo Y bueno, pues por detrás Quería pegarle algo Para escribir Y ya os dije Que tengo esta tarjeta aquí Que imprimí yo Y se la voy a pegar Voy a echarle cola blanca Bueno, y me faltan Tres elementos Una concha Una estrella Y una cinta Un hilo Un lazo Algo de eso Bueno, esto lo dejaremos Secar de un día para otro Mejor Porque aún no acabo De secar del todo Lo tuve dos horas Aproximadamente Pero hay que dejarlo secar De un día para otro Vale Que yo Quería acabar de grabar hoy Que mañana voy a trabajar Entonces Por eso me estoy apurando Bueno, mirad Como quedó por detrás Para escribir así En horizontal Muy chuli Y ahora lo que yo voy a hacer Es entintar Voy a entintar Los bordes Tenemos los dos elementos Aquí El tag Sería para poner Aquí Vale Lo dejaré secar Bien antes Pero vamos a decorarlo Voy a poner ahí Para decorar Vale Le voy a hacer un agujero aquí Con la croppedail Me mancho Me mancho Me mancho A ver Entonces Bueno Vamos a posicionar Más o menos Los elementos Una concha Y yo la concha Le voy a poner Una pequeñita Lo más plana Posible Pues Seguramente Le ponga Esta de mejillón Así por aquí No lo sé aún Pero bueno Esa era mi idea Tengo aquí Unos diecats Que bueno Mirad Os enseño De la gaviota No sé si poner Esa Si está volando Así Me gusta más La de pie ¿Verdad? Vale Luego tengo Un faro Por aquí Y un barco El faro Era para poner Dentro Aquí Por ahí Tenía el ancla Un barquito No sé qué hacer A ver Voy a ir viendo Esto lo voy a Posicionar mejor En el En el tag A ver Voy a ir mirando Aquí Como me queda El faro Quizás Quede mejor Aquí O por aquí Voy a hacerle El agujero Primero Porque no Vale Yo decía Porque quería Poner el barquito Pero así Va a quedar Todo muy Junto Si fuera Más pequeño Si Pero el barco Me parece Muy grande Bueno El faro Seguramente Lo ponga Aquí Que me gusta Y las conchitas Basta Que me libre A ver Las conchitas Las voy a poner Por aquí Así Ahí Sí Y la gaviota La pondré En el velu Y me falta La estrellita De mar Vale Creo Que Así Voy a pegar Esto Con Taki Glue O con No Con el Block Así Ahí Voy a pegar También Las conchitas Con Block Voy a pegar Esta otra Por aquí Bien Y ahora me falta A ver Para que lo veáis Me falta La gaviota Que la pondré Por ahí Por ahí La estrellita De mar Tengo una De papel Y tengo La de verdad Pues no sé Qué hacer No sé Si ponerla De verdad Una pequeñita De estas De estas que cogía Ahora en Aliexpress Creo que no Creo que voy a ponerla De papel Para que me haga Más plano A ver La de papel A ver Cómo Así Sí Voy a pegarla Aquí Vale Pues Voy a poner La estrella No sé Si hay Sí Aquí Aquí abajo Ahí Y la gaviota Pues por aquí También Así Bueno Pues creo que no Voy a poner Ningún elemento Más Porque esto Al meterlo Así Sí Quedaría Así Al meter El tag Entonces Me encanta Cómo queda Me gusta Un montón Bueno Pues Se quedaría Así Creo que ya Están Todos los elementos Vamos a repasar A ver Tenemos La concha El bolsillo Transparente La arena La gaviota El tag La pasta O gueso Que le echamos Al principio Embossing O caliente O brillos Eso me falta Porque los brillos No se ven Entonces voy a echarle Brilli Brilli Vale Las tintas En spray Sí que le echamos La estrellita De mar Que está aquí Y falta la cinta El hilo O un lazo Vale Nos falta la cinta Y los brillos Los brillos Voy a utilizar Stickles En el faro Y en la estrella A ver Voy a utilizar De estos Que son Cristal Son los que más me gustan Siempre me los veis Utilizar Bueno pues Voy a darle Un poquito A la estrella El toque De brilli Brilli Vale A la gaviota También le voy a dar Así Por unos Solamente Por las alitas Ahí Y le voy a dar Al faro Como que está Alumbrando Brilli Brilli Así Unos toquecitos No es mucha cosa Y a la puerta Pues ya está Ahora solo Dejaré secar Todos los brillos Y voy a hacer El agujero Aquí Después Y ya os enseño Vale Voy a dejar secar Los brilli Brilli Y voy a dejarlo secar Hasta mañana Y mañana Os grabo Ya el resto Bueno chicas Ya estamos Al día siguiente Un ratito Solo para vosotros Y mirad Ya está seco Completamente Y seco El tag Y el porta tag ¿Veis? Bueno Pues ahora Lo que voy a hacer Es hacerle el agujerito Del tag Con la Cropa dial Que tengo por aquí Y voy a hacérselo Grandecito En la mitad Por ahí Vale Y lo que voy a hacer Es ponerle Un eyelet Un eyelet De color azulito Este que me gusta Vale Así Ahí está Y ya lo tenemos ¿Veis? Quedó perfecto Bueno Pues ahora Lo que voy a hacer Es ponerle Un trocito De puntilla Aquí Que me gusta Ya lo tengo Cortado Y Me gusta Aquí Un trocito De puntilla Para alegrar Un poco Esto Así Voy a echar Un hilito De De Bloque Así Para pegar La puntilla Es elástico Pero yo No voy a tirar Que la quiero Así Tal cual Natural Bueno Voy a cortar Este Dentes Voy a coger La tijera De la tela Mejor Que me corta Me corta Mejor Para la tela ¿Veis? Y así Se queda Perfecta Así Vale Vamos a tirar Esto Una papelera Bien Y bueno Ya tenemos Esto Listo Y el tag Nos falta A ver Y una cinta Hilo O lazo Vale Me falta eso La cinta Bueno a ver Tengo esto Que me mandara Marial Con un montón De De hilos De estos Y bueno Pues no sé Cual coger Me encantan Los peluditos Por ejemplo A ver si Lo encuentro Hasta aquí Bueno creo Que este peludito Quedaría Genial Ahí Así que Voy a cortar Ya Un trozo Bueno Y luego Voy a mezclarle Algo más Esto es Y este No Tampoco Eso no me gusta Para aquí Vale Entonces No sé Si ponerle Este Creo que Si Vamos a probar Voy a coger Los dos Hilos Juntos Bueno pues Mirad Que chulo Ha quedado Bueno Pues Lo ponemos Aquí Y ya Lo tenemos Listo Lo voy a dejar Seca Y además Le voy a poner Un imperdible De estos De barriguita Que tengo O con una conchita O con un timón A ver No sé Si ponerle El timón O ponerle La conchita Le voy a poner El timón Vale Pues Solamente Es abrirlo Y pincharlo Aquí Ahí Ahí está Bueno pues Ahora vamos Al journal Y vamos A ver Donde lo voy A poner Bueno pues Me gusta Aquí Aquí mismo Bueno mirad Le voy a quitar El tag Y os voy a decir Voy a pegar Esto aquí Y lo voy a pegar Solamente Por aquí Y por aquí Para que me sirva También para meter Algo ahí Vale Si lo necesito Pues tengo ahí Un Voy a Con block Voy a pegarlo Y le pongo Una tirita Por aquí Y una tirita Por aquí Así nos hace Doble función Bien Voy a posicionarlo Así ¿Veis? Vale Pues así Se quedará Y luego le pondré El tag Cuando sea aquí ¿Vale? Ahora no se lo pongo ¿Qué tal mis chulis? ¿Os ha gustado? Bueno pues Esto es lo que a mí Me salió del reto No siempre sale Todo perfecto Pero a mí me gusta Gustándome a mí Ya está Y como no se lo tengo Que mandar a nadie Como dicen mis compañeras Pues Pues al libre Albedrío Pues nada Mis chulis Os animo a participar En este tipo de retos Porque nos Bueno pues Praticamos A la vez que practicamos Nos vamos superando ¿Vale? Y practicando Todo tipo de técnicas Que nosotros A lo mejor Nunca utilizamos Y con estos retos Pues Nos animamos A participar Y a compartir Que tenemos un grupito Que vamos compartiendo Cositas ¿Vale? Ideas Cosas Bueno Pues nada Nos vemos En el próximo vídeo ¡Chao!